Los servicios de cardiología en Villaclara se han reorganizado durante este año como consecuencia de la pandemia. El cuerpo de guardia de esta especialidad quedó en el hospital Arnaldo Milian Castro, mientras las consultas externas están suspendidas hasta que la provincia cambie de fase. En el hospital Arnaldo Milian Castro esté ubicado el cuerpo de guardia en el cual el paciente llega, es atendido, lo ve el cardiólogo que está de guardia en ese hospital y si entiende que el paciente sea tributario de atención en una terapia intensiva cardiovascular, entonces se hacen las coordinaciones y el SIUM traslada al paciente del hospital Milian hasta las terapias intensivas nuestras. Las consultas externas en este momento se encuentran cerradas por una indicación del gobierno provincial y del Consejo de Defensa Provincial. Solamente son atendidos los pacientes que estén inestables, que estén descompensados y se atienden por supuesto en atención de urgencias en el hospital Arnaldo Milian Castro. Si requieren de algún servicio que sea del Cardiocentro, propiamente dicho, ellos coordinan con nosotros. Aún cuando el programa de cirugía está limitado solo para las urgencias y emergencias, el Cardiocentro Ernesto Guevara ha realizado en lo que va de año importantes cirugías cardiovasculares. Como en la primera etapa de la pandemia, el centro asumió nuevamente el servicio de quimioterapia ambulatoria, siendo muy bien acogido por los pacientes y trabajadores del hospital Celestino Hernández Robao. Nos han atendido muy bien, por lo menos nos han servido lo que es la alimentación de los trabajadores de nosotros aquí en la sala, pues los insumos que nos hacen falta nos ayudan, viene todos los días el jefe enfermero por la mañana y nos pregunta si tenemos alguna necesidad. Por lo menos las enfermeras, los médicos, todos son muy tratables, atienden bien a los pacientes. Vayan, nos dan ánimo, ve, para que nosotros nos sintamos, nos podamos sentir bien. Con el cumplimiento riguroso de los protocolos sanitarios, los trabajadores del Cardiocentro Ernesto Guevara laboran por mantener las urgencias y emergencias cardiovasculares al tiempo que apoyan a otras instituciones asistenciales del territorio. En Villa Clarabel, Quisvidal, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.